A las tres de la tarde, un minuto, continuamos en las regiones. Un nuevo aporte científico a la reproducción en cautiverio de especies marinas hicieron investigadores del Oceanario Islas del Rosario, en Cartagena. Los detalles los tiene Carlos Cataño Guarantes, de La Heroica. Se trata del mero, un pez voluminoso que según el libro Rojo del Mar está en peligro crítico de extinción. Sin embargo, con este logro, este laboratorio de acuicultura logra una segunda generación con lo que se garantiza su reproducción masiva. Las 5.000 nuevas crías son producto del apareamiento de los meros adultos que nacieron hace cinco años en este mismo Oceanario, a pocas millas de Cartagena. Esta segunda generación que nació en tanques semisumergidos en el mar se cultiva bajo el cuidado de expertos en acuicultura y a salvo de depredadores con lo que se garantiza la supervivencia de la especie. Al dominar la reproducción, podemos en un futuro cercano ya comenzar a generar juveniles para poder repoblar nuestros mares, recuperar esta especie en nuestro hábitat y también generar juveniles para generar alternativas en la acuicultura marina, en el engorde de peces marinos. La reproducción en cautiverio será cada vez más numerosa por la fertilidad de los reproductores y la experiencia del equipo científico en protocolos genéticos, el cultivo y la conservación de los ejemplares. Ya se han afinado las técnicas del paquete tecnológico para precisamente comenzar a producir en masa y comenzar a generar tanto a la ciencia como a la conservación. Por ser una especie resistente a los cambios meteomarinos y alcanzar dimensiones de 3 metros de longitud y hasta 400 kilos de peso, el cultivo de mero constituye una rentable alternativa ambiental, comercial y alimentaria. Estábamos en mora de realizar este tipo de actividades ya que las comunidades de pescadores artesanales, los pequeños y grandes productores podrían verse beneficiados en un futuro mediano con estas investigaciones. Esta exitosa experiencia científica liderada por el Oceanario Islas del Rosario, Parques Nacionales, Seiner, Ceniagua y Benmark Genetics Colombia ha despertado interés internacional por cuanto el mero también está diezmado en áreas del Caribe, Brasil, Senegal, Estados Unidos y México, entre otros. A largo plazo, la meta es la reproducción masiva del mero en cautiverio. Con esto, se busca repoblar su hábitat natural, donde el avistamiento de los ejemplares era escaso. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Igualán, Noticias Caracol. Carlos, gracias.